Estamos en vivo, Beberito Río nos dice Don Juan Esteban Alastro a 10 de la mañana con 49 minutos Miren con quien estoy al lado, leyenda ya del automovilismo chileno Nadie puede decir en este país Francisco Oye, yo estuve dos años en el podio consecutivo del Dakar, así que conversemos Alegría, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días Francisco Hola, buenos días, bueno, gracias por acompañarnos como siempre Creo que el mundo rally siempre está muy cercano a lo que está pasando tanto en todo el motorsport Y bien, mira, hicimos un muy buen trabajo, fuimos a pelear nuevamente Este año, para ser sincero, el año pasado estuviste en Perú Fue muy técnico, pero este año llegaron más pilotos, más equipos Esta categoría tuvo un destape tremendo, que lo pudimos ver en el primer día Teníamos 10 pilotos muy fuertes, hicimos muy buen trabajo con Juan Pablo Preparamos nuestro vehículo con Ítalo Rarondo, que es mi mecánico de Chile Fuimos bien preparados para representar a un país Y creo que lo obtuvimos, lo obtuvimos, lo peleamos Como un buen Dakar fue largo, tuvimos problemas, lo solucionamos Pero finalmente con la cabeza en alto, llegamos con un podio nuevamente, así que muy contento ¿Te había tocado un Dakar tan rápido, Francisco, en las etapas? Porque, claro, lo mencionaste muy bien Acá en Sudamérica se dieron muchas etapas técnicas Pero aquí era mucha velocidad y que tenía, obviamente, no estoy diciendo que al ser rápido sea fácil Tiene otras complicaciones, pero muchos kilómetros, rompimos, como bien saben, nosotros tuvimos problemas con el auto, con los palieres Debido a que tanto kilometraje, tanto estar arriba de un auto, se rompían piezas que estaban preparadas Pero no sabíamos cómo se iban a comportar Fue diferente, yo me di cuenta que son muy buenos las partes técnicas, muy buenos las partes de dunas Pero nunca había corrido una duna muy diferente, en piedras también, diferente Un desierto que nadie conocía Y creo que quedamos contentos, resultados positivos Lo dijimos en una nota el día jueves, si la memoria no me tracciona O el miércoles, cuando le rompieron en pleno desierto a ustedes Y llegó ese ángel de Colombia, que, claro, todos aquí en la prensa decían No, chaleco, perdí una hora, pero para nosotros nos dio ese día la impresión No, estos cabros nos perdieron una hora, salvaron el Dakar ese día Tú bien lo sabes, así es, nos salvamos el Dakar porque podríamos estar ahora Claro, diciendo, la peleamos, pero estamos con un tercer lugar Y fue un tema que nos ayudaron, y perdimos una hora Si no con esa hora estaríamos en otra posición Pero el Dakar es largo, creo que sacamos nuestro resultado y el balance es positivo Estamos contentos en un tercer lugar, agradecerle a nuestra familia A nuestros amigos que están acá, a toda la gente que nos da apoyo día a día Porque gracias a eso uno se levanta bajo cualquier circunstancia Sobre todo cuando uno está mal con un resultado deportivo Y se para adelante Lo conversamos ayer con los chicos que llegaron ya del Dakar con los pilotos Y nos decían que este Dakar también tuvo un componente, si bien es cierto Siempre demandante psicológicamente Pero tuvo un componente muy espiritual, muy fuerte para el de desgaste mental Sí, sí, estuvo un desgaste mental, sobre todo por la muerte de Pablo Concalve Cuando pasan ese tipo de accidentes, uno finalmente dice Yo estoy peleando por unos minutos, peleando porque rompí una pieza Pero cuando alguien pierde la vía, es triste Entonces por esa parte, yo creo que fue triste, pero lo supimos rápidamente solucionar Y en el caso mío personal, no me había pasado, pero nunca he estado tan lejos de mis niños y de mi señora Tengo una niñita de 9 meses, un niñito de 2 años y medio Y eso también emocionalmente me acordaba mucho de ello Potente, sí Oye, hiciste también un cambio necesario dentro de la estructura del equipo Sumaste a este caballero que está ahora a la izquierda tuya Pero estuvo a la butaca derecha durante todo el Dakar Lo llevaste con un objetivo claro Era un Dakar distinto Se necesitaba una relación de tu navegante con el equipo distinta Y el trabajo mecánico que vimos en la foto cuando estaban en pleno Dakar ahí rearmando ¿Qué tal la navegación de Juan Pablo? Bien, impecable Muy, muy bien Juan Pablo tiene mucha experiencia Me lo mostró corriendo Nosotros nos entrenamos en Chile Cuando tuvimos problemas rápidamente solucionamos En Obnáguez hicimos una muy, muy buena dupla Y eso nos deja muy contentos Creo que el efectivo fue claro Fue ir a tratar de repetir el primer lugar Lo vinimos con un tercero, un podio, un contento La relación de piloto navegante fue increíble Como amigo también nos llevamos bien Qué importante también Es clave Es clave Y con Ítalo la rondo también Porque es nuestro mecánico Entonces finalmente hicimos un trío, un buen equipo Y con ese equipo creo que podemos llegar muy lejos ¿Se puede repetir este trío para el próximo año? ¿Para el próximo Dakar? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a seguir trabajando muy pronto todavía Ahora me tengo que enfocar en la posibilidad de estar en el Rally Móvil 2020 Que ahora pronto Descansar, estar con mi familia Y agradecerle a Juan Pablo por el trabajo que hizo Más que eso es navegante de Nan Garcet Pero se sumó a mi Otaka La experiencia Su experiencia como piloto, como navegante Los dacares que ha hecho Entonces eso me dio tranquilidad Y hicimos bien la pega Después de ver que se gane un enroque No quiero que te haya esto de Francisco Porque tenemos dos preguntas pendientes contigo Pero primero que todo, Juan Pablo Felicitaciones Viendolo desde afuera No sé si era el mayor reto deportivo de tu vida Si ya no has corrido fechas del mundial Pero un Dakar supera todo Y me refiero yo Porque claro, una cosa es ir a buscar A terminar un Dakar Que es un objetivo muy válido Pero otra cuando además de terminar El piloto va buscando un lugar en el podio ¿No? Si, bueno, es importante Más que, bueno, el chaleco Correr con el chaleco es un gran desafío Pero yo con todos los pilotos que corro Siempre voy a dar lo mejor de mi Y a obtener el mejor resultado Y tratar de llegar al piloto Siempre lo más arriba posible Ya sea en nada, en chaleco O el piloto que sea Además el desafío era Vamos a Araya Saudita Un terreno nuevo Que nadie sabía Cómo iba a ser el Dakar allá Muchos habló Pocos sabíamos Rutas que tampoco sabíamos mucho Cómo verdaderamente iban a ser Y ese era más el desafío Era... Fue algo bien inesperado Pero salimos Con una sonrisa Contentos por lo hecho Con Francisco Y ojalá mejor ¿Tocó batallar harto en este Dakar El Juan Pablo? Sí, no La primera semana Era mucha navegación No era difícil No era fácil De hecho Muchos caminos Para todos lados Pero La hicimos bien Con Con chaleco No tuvimos problemas Y bueno En la segunda semana Ya nos tocó hacer Mecánica Pero Siempre Cuando nos tuvimos problemas Subimos respirar Vente fría Vamos Ataquemos el problema Rápido No nos desesperemos Y lo solucionamos De forma de perder Menos tiempo posible Y la carrera no se acaba Hasta que se cruza la meta El ingeniero era trache ¿En serio? Así no Sí Sacó toda su Su tranquilidad Su Pausa Su estructura Oye ya está listo Oye ya perdimos una hora Tranquilo Que ahora Vamos para adelante Entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad Lo hicimos bien Yo como piloto Siempre fui buscando Y rápido Y Juan Pablo Con su experiencia Y su tranquilidad Finalmente Como tú lo decís Bien Claudio Más que No hemos ganado Ese tercer lugar Quizá no hubiera estado hoy día Claro Así Porque hubiera sido quinto Entonces este Uno no hubiera llegado Con la tranquilidad Con la sabiduría Vente arriba Revestimos el resultado Y queríamos por un segundo Pero no se dio No cortaron la carrera Le aprovecho de preguntar a los dos Justamente esa pelea Con el segundo lugar Se dio con un conocido Para los chilenos Serguéi Callaquín Hace dos años Le quitó el primer No le quitó Pero peleó palmo a palmo Con Ignacio Casales En los cuatro ciclos Y finalmente ganó el ruso Claro Ignacio terminó segundo Entonces llegué a un rival Que así como en su minuto Fue la bestia negra Rafael Sonik Callaquín se está metiendo ahí Ya entre las bestias negras Y los chilenos Sí Mira Callaquín Es un excelente Yo no lo conocía Es un excelente piloto Es una excelente persona El ambiente del 6x6 Es muy muy bueno Y finalmente Digo Estamos muy contentos Estamos contentos De los pilotos Que tuvieron sus posiciones Íbamos todos los días corriendo Contamos parados Y los tipos paraban Si estaba bien o mal Es decir Hay una buena relación Durante la carrera Que gane el más mejor Que ese buen chileno En la ruta Y así fue Nosotros tuvimos más problemas Que ellos Pero la carrera es así Es muy larga Y es parte de la competencia Parte de la competencia También fue esta innovación Del roadbook Que se lo entregaban Minutos antes de largar ¿Cómo lo sumiste eso Juan Pablo? Sí Seis etapas del Dakar Nos entregaban el roadbook 15 minutos antes de largar Básicamente Estaba ahí con el casco puesto Listo para largar Y tenía ahí Como un gap de 15 minutos Donde Tenía que Haber empezar el roadbook Y empezar a hacer Tus anotaciones Prospectivas La verdad que bien Ni un problema Ojalá Fuesen toda la etapa así No Sí Creo que El no tener O sea El tener el roadbook El día anterior Le da una ventaja A ciertas A ciertos pilotos Que son ya Mañosos en el tema Por algo se está implementando A esta hora Forma Y 15 minutos antes Básicamente Igualdad para todos Y a mí A mí me gustó Me acomodó No tenía ningún problema En la navegación Aparte venía Venía ya Con los colores Que son los mismos Que yo uso Así que No tengo ningún problema Y ojalá sea así Porque Imagínate No es casualidad Que justo Las etapas Que se entregaron El roadbook antes Algunos pilotos De punta Perdieron mucho tiempo Entonces Eso nos da A los navegantes Eso hace valorar más A los navegantes Que corren Dentro del margen En la raya Que nos hagan bien Sí Exactamente Eso es la verdad A nosotros Era una Juan Pablo Hace muy bien El trabajo de navegantes Entonces sabíamos Que me decía Mañana Mira Mañana atacamos Porque Vamos fuerte Y yo trato De ir Voy bien navegando Entonces Esos días Efectivamente Se notaba que Los otros pilotos Vienen más lentos O algunos pilotos Y en todas las categorías Es cosa Es normal La estadística Oigan chiquillos No les quito más tiempo Pero lo que sí Se han llenado De halagos De otros deportistas Que lo han felicitado Pilotos del Rally Mobile En el caso tuyo Pilotos del Rally Cross Country En el caso tuyo Pero ayer los chicos Que llegaban El Nacho Conejo Casa El mismo Pablo Quintanilla Se sacaban el sombrero Con lo que habían hecho ustedes Me gustaría saber una cosa Eso ¿Cómo evalúan ustedes La actuación de los otros chilenos? Y la cámara toda de ustedes Para Porque los chilenos En general A través del mundo rally A cada rato Les mandaban buena vida A los chiquillos No Bueno Felicitar a A Pablo A Ignacio Casale Que estuvieron en lo más alto Del podio O sea Ignacio y Pablo Que estuvo en el segundo lugar Peleándola hasta el final Contra Brabeck Y Nachito Conejo Que Si bien nosotros Venimos viendo su evolución A través de los años Creo que este año Pegó dos escalones Y meterse cuarto Con Tremendas bestias Que habían adelante O sea Tercero estuvo El campeón del Dakar Del año pasado Y ganándole a nombres Como Barrea Benavides O ganando etapas Y ganando dos etapas Aparte El escalón Que se pegó Este año Fue increíble Y de hecho Con Con Chaleco Acá Conversábamos todos los días Con Nachito Y lo felicitamos Y Y él nos contaba Cómo haya sido su evolución Y estábamos muy orgullosos De él Y bueno Y de los otros chilenos Que también Logramos terminar Y en buenas posiciones Sí, mira Muy contentos Estamos muy orgullosos Y todos los chilenos Como tú bien lo decías Estamos todos contentos Contentos Porque finalmente Chile dejó bien puesta La bandera Y arriba Pablo En moto Que hizo una tremenda carrera Hasta el final Nachito Cornejo Que se ganó dos etapas Estuvo cuarto A mi gusto Fue como la revelación Del rally Este Nacho Que es muy joven Y dos pilotos chilenos En los primeros cinco lugares Pablo Quintanilla Segundo lugar Y Nacho En el cuarto lugar Y Nacho Que se va a ir repitiendo Haciendo cierto Una nueva hazaña En quad Que es muy bueno Y nosotros En otra categoría Entonces finalmente Veíamos todos los días Una bandera chilena En los primeros lugares Que ganó una etapa Y eso finalmente No estamos en Sudamérica Ni en Sudamérica Estuvimos también Entonces Felicitarlos A ellos Agradecerle A toda la gente Que nos manda saludos Que empuja este deporte Que este es un deporte Que se fue de nuestro continente Que debería ser un poquito Menos masivo Pero la gente Igual sigue Igual apasionada por el Dakar Y eso finalmente A nosotros Nos hace muy bien También quiere hablar Quiere ser periodista Gracias Gracias Nada pues chiquillos Felicitaciones Ya vamos a tener más tiempo De hablar con más calma Ahora entendemos Que la familia Los está esperando Y lo que dije también Anoche en algunos casos Y nuestros amigos Lo saben Me voy a dar un lujo Y lo hago Interpretándolos a ellos Que es darle las gracias Y además de eso Felicitarlos por lo que hicieron Porque de verdad Dos podios consecutivos En tu caso Francisco En el caso tuyo De subirte hace pocos meses Al lado de este tremendo monstruo Y llevarlo a terminar esta carrera Y terminar en tercer lugar Reconociendo todo el trabajo Que yo De verdad chiquillos Felicitaciones Que de verdad Se lo merecen con creces No, gracias a ustedes A los que nos siguen Y gracias a todos Por el apoyo Este tercer lugar Es para todos los chilenos Gracias Gracias chicos Los lideros Felicitaciones de nuevo Cumplimos Pues ven Nos preguntaban ustedes Y chaleco Y chaleco Claro No había llegado Francisco Chaleco López Todavía no había llegado Juan Pablo Todavía Italo la ronda viene contigo Ahí está Italo Vamos a pedirle Italo Nosotros siempre Nos sacamos el sombrero Tanto con Adelante No más caballero Gracias Siempre reconocemos El trabajo De los pilotos De los navegantes Y siempre decimos De los mecánicos Y el caso Que aquí viene Con cara de cansado Pero con una sonrisa Venga Don Italo La rondo para acá Lo estábamos diciendo Viene con una cara Cansado a este hombre Pero él es responsable De que el UTV de chaleco Del Canam de chaleco Salera todos los días Confiable Tranquilo Ya lo que sucedió En la ruta Dependía del tratamiento Que ellos vivieron Pero Italo Felicitaciones por este Tercer lugar Que se suma Al primero que ya lograste En Perú También con Francisco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Buenos días Bueno La carrera fue muy Muy dura Por parte Por parte técnica Por parte de nosotros Los mecánicos El auto El buggy Se revisó Constantemente Muy seguido Porque hubieron Algunas fallitas Que habían que irlas Superando día a día Y ya la revisión No era como El rally pasado Como se lo comentaba El papá de Juan Pablo La La revisión Era hasta el último Perno Revisar hasta La última soldadora El chasis Porque fue una carrera Muy dura Muy El piso Era Era mucho más piedra Que arena Como el año pasado Oye Y en ese sentido El buggy sufrió Más Más maltrato Por así decirlo En las trabadas Dunas de Perú O ahora en el camino Que tuvieron en Arabia Saudita ¿Dónde sientes tú Que sufrió más El buggy En maltrato? No Lejos Lejos Esta carrera Sufrió mucho 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 Lo que es transmisión Mucho De hecho Como se veía En las redes sociales Las transmisiones Sufrieron demasiado Mucho Mucho Los palieres Se cortaban Por los cambios de piso Que había mucha arena Había cambio a piedra Los neumáticos Se rompían Rápido Fue muy muy dura Esta carrera Oye Y en el caso tuyo ¿Cómo lo hiciste Con el cambio de horario? Porque claro Los deportistas Empiezan a preparar Desde antes Pero en el caso tuyo Por tener que Trabajar en el día a día En Chile Me imagino que no hubo Mucho tiempo Hacer esa relación De cambio de horario No, de hecho Todavía ando con el jet lag Medio desordenado En el avión No se veía Si dormir No dormir Pero bien Al menos Cuando ya uno Se enchufa en la carrera El tema de dormir Todo eso Uno lo deja De lado Bueno y aquí se aplica Lo que nos enseñó Carlito Gabardo En algún minuto Duerme Cada instante En el que lo puedas hacer A dormir Mientras uno pueda Se duerme Si no Hacer lo que se pueda Oiga La cámara suya Porque también recibía salud También recibía felicitaciones Me imagino que Compartir esta alegría Con Chile ¿No? Bueno Quiero más que nada Un saludo a todos Mis amigos mecánicos Del rally móvil Que día a día Me van saludando Mandando mensajes Buena onda Eso Más que nada Me da la familia Que aguanta Toda la El margenio De lo lejos Que uno está Y esta dedicatoria También va para arriba Ah, mi papá Si, le dejo Le dejo Siempre ayuda Uno está Y más Felicitaciones también Gracias Italo Por estos minutos Vale, gracias Italo de Arrondo Con quien ya Empezamos a cerrar Este despacho Les dijimos Vamos a estar con los chilenos Aquí estuvimos Desde el terminal También de Santiago El aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benito Les agradecemos amigos Por haber estado con nosotros No hubo tiempo De leer sus mensajes Porque Chaleco nos dijo Venimos cansados Así que privilegimos Las preguntas Pero nada Después ustedes saben Que saben el tiempo Y los van a saludar igual Gracias amigos Por haber estado con nosotros Esto no para Esto sigue Seguimos con el Envión del Dakar Con el Envión Digo, no envión Envión del Dakar Y empezamos a trabajar También con las próximas Competencias que vienen Seguimos siempre conectados A través de MundoRally.cl Gracias amigos MundoRally.cl